Por favor, atención, aquí estamos otra vez Con amor, con humor, con el show más loco de la tele ¿Quién soy yo? Soy el Boom La mascota de uno a tres, son la suerte y me divierte con ustedes concursar Yo soy el Crack, el chasco de la función Y soy fatal si sufres del corazón Habrá emoción, regalos y buen humor O puede ser que salgas con un chichón Soy el Boom Soy el Crack Nos queremos divertir Con estrellas Estrelladas Voy en vuestra tele para empezar la fiesta show Del 1, 2, 3 Crack